Bueno, es una feria que se preste, no puede faltar, nuestra queridísima Pichu, que ya quiere tanto a sus niñas, organiza todo con tanto cariño, que realmente vemos los resultados. Y aquí está ella, aquí con estas niñas tan guapas todas, tanto infantiles, juveniles, y bueno, pues merecedora de ser damas y reinas. Pichu, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchísimas gracias, un año más a Dios, gracias a todos juntos, como siempre vosotros a nuestra vera mostrando, es decir, nuestro trabajo es en nada con lo que ellas hacen y con lo que hacen las familias, o sea que creo que el jurado eligió muy bien este año, además la mano de la suerte para las pequeñas fue excelente, y yo creo que lo bonito y lo que deseamos desde la delegación de fiesta por parte de nuestro concejal y demás, es que ellas realmente lo disfruten y se pasen una feria inolvidable. Si conseguimos eso, nuestro trabajo está bien hecho. Bueno, yo he mencionado los niños, pero también con los mayores, siempre estás también ligado a los mayores, les preparas también, organizas, decoras, este año para los mayores, ¿cómo están ellos? Bueno, ellos tienen su caseta, lo mismo que el año pasado, entonces este año cada día está dedicado a un centro, o sea que al centro en Carnacantero, que es el centro que está en Marbella, el de Santa Marta, el de Miraflores, el de Plaza de Toros, o sea que todos los días y cada uno, cada centro ha organizado sus actividades a su gusto, diarias, o sea ellos van a coronar a su reina, a su míster y a su reina, Miraflores también tiene damas, van a hacer su coronación y van a organizar, que tengo concursos de Paso Doble, de Sevillana, de Mantones, cada día yo creo que va a ser una fiesta dentro de esa caseta. Desde aquí yo quiero mandar un beso grandísimo, 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 en Carnacantero, la presidenta de nuestro centro de mayores, yo digo nuestro porque es en el que yo me muevo, que se ha operado, que ya va pasito a pasito y que si Dios quiere, la feria que viene la tendremos bailando aquí mismo. Bueno, pues ya sabéis, en las casetas ya no hay comida como antes hacía, pero sí que hay precios muy populares, precios muy económicos. Sí, precios populares, o sea que la idea es que la gente se acerque, que venga aquí y que disfrutemos, que en esta fiesta, te digo, tú no ves a los vecinos y cuando te encuentras aquí te da como una alegría porque son nuestras fiestas, es nuestro pueblo, yo creo que no debemos perder las tradiciones, es fundamental conservarlas. Bueno, pues que lo pasen bien también tú, y vosotros, y muchas gracias. Bueno, vamos con estas chicas tan guapas, tenemos aquí primero a las damas juveniles y reina, ¿tu nombre es? Ana Alicia. Ana, tú eres dama, ¿no?, de esta feria. ¿Qué tal, te lo esperabas, pensabas que ibas? Pues la verdad es que no, cuando vi que había tantísimas niñas que se presentaron guapas, todas muy simpáticas, pues al escuchar mi nombre la verdad que me emocioné. Me imagino que estarás estudiando, ¿no?, ¿qué estudias? Sí, yo he estudiado un módulo superior que ya he terminado el primer año de educación infantil. Y te va bien, te gustan los estudios, te gusta también esto de lucir parmito, como decimos aquí, te gustaría trabajar en pasarelas, tienes aspiraciones ya, que igual todavía es pronto, pero igual has pensado que te gustaría seguir una carrera hacia la moda o hacia alguna otra cosa, ¿no? Me gusta mucho también el mundo de la televisión, me encanta. Pues nada, que te pichamos de presentadora también, ¿eh?, que es muy guapa. Bueno, ¿otra dama que te llamas? Lourdes. Lourdes, bueno, tú te lo esperabas, ¿de dónde eres? ¿Aquí de Marbella? Yo soy toda, ¿no? Toda soy de aquí, que es una de las bases, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿cómo te esperaba tú esto de ser dama? Y te lo vas a pasar muy bien, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, yo la verdad es que nunca había vivido la feria así, una experiencia nueva, y aquí estamos todas para disfrutarla lo mejor posible. ¿Estás estudiando? Sí, estoy haciendo cuarto de la ESO. ¿Y a qué te gustaría dedicarte? La verdad es que no lo sé, todavía no lo tengo muy claro, pero creo que me gustaría hacer algo de economía. Pero claro, esto también es precioso, la televisión, la moda y todo eso. Combinarlo, ¿no?, con las dos cosas, ¿no? Puede ser, no sé. Bueno, vamos a hablar con otra dama, ¿qué te llamas? Carolina. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, vestida así, con tu banda de dama? Muy bien, muy feliz, muy feliz. También estás estudiando, me imagino. Sí, jóvenes, cuarto de la ESO. ¿Y tus aspiraciones para un futuro? ¿Tienes ya alguna idea? Me gustaría ser profesora. Infantil, de niños, de mayor, de instituto. De primaria. De primaria. O sea, que no están los niños. Sí. Muy bien, qué bien, ¿qué vais a hacer esta feria? ¿Vais a hacer recorrido día, noche, todos los días? ¿Vais a aguantar toda esta gran tarea que tenéis encima? Sí, la vais a aguantar, porque esto es una vez nada más y es inolvidable. ¿Habéis tomado vitaminas, no? Bastante, ¿no?, para lo que os espera. Y bueno, vamos a conocer también a la reina, dama, no, dama también, dama juvenil, que por cierto es a la reina, que no la veo. Aquí habla. ¿Tu nombre? Laura. Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva esta banda? Muy bien, la verdad. Una nueva experiencia muy bonita. Bueno, cuando nombraron tu nombre, ¿qué sentiste por el cuerpo? ¿Cómo te sentiste? Felicidad. ¿Va a bailar sevillana, no? Un poquito. ¿Y tus estudios cómo van? ¿Van todo bien en los estudios? Súper bien. Tienen cara de lista estas chicas y ¿qué vas a estudiar? ¿Qué piensas hacer? Magisterio de primaria. Magisterio, bueno, dos profesoras, una economista, una presentadora, tenemos una gran variedad y vamos ahora a conocer a la reina, que es muy guapa, como estáis viendo, guapísima, con su corona. ¿Qué tal? ¿Pesa la corona o no? ¿La llevas bien? La llevas muy bien. ¿Y el nombre? Jessica. Jessica. Bueno, eso sí que no te lo esperaría, ¿no? ¿Te has presentado otros años la primera vez que te has presentado? Sí, no, tres veces. La primera vez no salí de nada, luego de dama y ahora de reina. Con lo cual, satisfecha, ¿no? Sí, muy satisfecha, muy bien. ¿Qué te han dicho la familia? ¿Cómo lo lleva todo el mundo? ¿Tus amigos, tus amigas? Súper contento, mi madre, muy ilusionada. Bueno, no lo veas, qué éxito, ¿no? Ahora en la feria me imagino que todo el mundo querrá acercarse también a la reina y a las damas y agasajaros con refresco, con todo, ¿no? Muchas fotos, muchas fotos, eso es lo que quiere todo el mundo, fotos. ¿Cómo lo lleva eso de la foto? ¿A ti te gustaba ya antes las cámaras, videocámaras, salir a la televisión? ¿Es algo que te gusta o...? Sí, sí, te gusta, muy bien, sí. ¿Quieres hacer algo de mayor con esas cualidades tuyas? ¿Si me sale algo? ¿Por qué no? De momento estás estudiando y preparándote, ¿no? Soy peluquera. O sea, que vamos, que el pelo siempre lo vas a llevar perfecto. Eso, peluquera, el peluquero... Muy bien, perfecto. Bueno, pues la reina infantil, ¿qué te llamas? Alba. Alba, qué guapa. Bueno, todas son muy guapas, ¿eh? Todas merecedoras de los premios que os han otorgado este año. Y, bueno, ¿y tú ves de reina infantil? ¿Cómo se lleva? Con todas las amigas en el cole y todo, ¿no? ¿Qué éxito? Pues se lleva muy bien, contentísima. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Te preguntan muchas cosas? Algunas sí, otras no. Sí, pero lo llevas bien, ¿no? ¿Te gusta a ti eso, no? Las fotos, que te pregunten, ¿no? Sentirse uno la reina por todo el año. ¿Y de qué vayas a disfrutar más? ¿De los cacharos? ¿Os gustan más las ferias de día, las ferias de noche? Las dos, me encanta. Bueno, las damas, a ver, ¿tu nombre? Rosario. ¿Tú? Laura. Patricia. Rosario, Laura y Patricia. ¿Vosotros sabréis bailar sevillana y todas esas cosas, no? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Váis a Academia de Baile? Yo iba el año pasado, pero me quitaron y me han puesto en otra. Pero, bueno, ¿sabes bailar sevillana, rumba? ¿Qué se te da mejor del baile? ¿A qué qué se te da mejor? ¿Sevillana, rumba, pandango? Sevillana. ¿Y a ti? Sevillana. ¿Y a ti? La rumba. ¿Y los estudios? ¿Cómo van los estudios? Bueno, el míster. Bueno, espérate, que se ha agregado el míster. ¿Y tu banda dónde está? Está en la cárcel. La banda mía está en la cárcel, pero ya va a salir. Sí, yo soy mi ladrón. ¿La banda? Sí. Ay, me gusta mucho mi cámara. Bueno, un míster que les he presentado. Bueno, ¿no lleváis míster este año? Pregunto yo. ¿No hay un míster este año? ¿No? ¿No vais acompañada de un chico guapo? ¿No? Bueno, vosotras que no preguntamos los estudios. ¿Váis bien en los estudios? Yo, genial. ¿Sí? Buenas notas, ¿no? Sí, muchas. ¿Ya habéis terminado los estudios? Genial. ¿Qué vais este verano? ¿Váis ahí a toda la feria de la costa, luciendo vuestras bandas, diciendo yo, soy dama reina de Marbella o no? ¿Váis ahí a otra feria o solo vayáis de Marbella? Ya no sé. ¿Quién sabe, no? Ya... Yo a lo mejor. Yo todavía no sé. Bueno, chicas, pues que disfrutáis de esta feria, que lo paséis muy requete bien, que llevéis esas bandas, la luzcáis, con esa belleza y simpatía que tenéis todas. Me pongo aquí para no dar las paradas a ninguna. ¡Feliz feria! ¡Que pasarlo bien! Gracias.